¿Qué es la revolución pendiente? Pues la revolución pendiente surge de la constatación de que somos una corriente social imparable que reclama cambios legales para los animales y sobre todo somos cada vez más gente joven que consideré necesitaba tener en un libro aglutinadas los argumentos morales, éticos y filosóficos para defender los derechos de los animales y aquí están plasmados en este libro. Es un libro para todos los públicos, he pensado desde la persona que ya está involucrada en la defensa de los derechos de los animales y le ofrezco todos los argumentos para defender esta postura tanto como para aquel que ha mirado con interés el creciente avance del movimiento en favor de los animales y se ha preguntado cuáles son los motivos que nos han llevado a trabajar por esta causa que es tan justa y tan igual como otros movimientos sociales van llegando a ser con el tiempo. El Partido Animalista, PACMA, es creo la necesidad de llevar al plano político todas las reivindicaciones de las organizaciones que durante más de 15 años en nuestro país han trabajado por los derechos de los animales. Cuando hemos constatado que ningún partido escuchaba la necesidad de poner fin a la tauromaquia, de poner fin a la caza, de poner fin a tantísimas prácticas crueles y terribles con los animales que mantenemos en nuestro país, decidimos que si nadie más lo hacía tenía que haber un partido que defendiera todos esos ideales. Nuestro país es el claro ejemplo de que nos queda muchísimo camino por recorrer para ponernos a la altura de otros países europeos donde ya se han conseguido cambios legales para los animales que se han traducido en que ya están implantados hábitos en favor de los animales en la sociedad europea y no así en España. Pues en el libro cuento anécdotas que he experimentado y he vivido durante estos 15 años que llevo trabajando como activista en favor de los animales. Me han sucedido cosas increíbles, he querido dejar constancia de cuál fue mi primer impacto con un animal herido cuando me encontré un gatito abandonado en la calle cuando tenía apenas 11 años, pues hasta cuestiones que con mi familia hemos ido abordando y cambios que hemos ido implantando a nivel familiar, hasta cuestiones que te pasan en el día a día cuando debates con taurinos, con cazadores o cuando tienes que defender ante una mesa por qué no comes determinados alimentos porque para ti son alguien y no algo. Pero desde luego creo que es importante porque el libro está regado de diferentes anécdotas, no solo hay teoría sino también creo que he conseguido con él hacer de este un libro ameno. Creo que este movimiento es muy fuerte, muy potente y es gracias a las personas que lo formamos. Así que este viernes de 7 de la tarde a 9 estaré en la Feria del Libro de Madrid y estaré encantada de recibir a todas las personas que vengan a visitarnos a la caseta de la Esfera de los Libros, que es la 209.